La diputada María de los Ángeles Huerta, adelante por favor. Gracias, con el permiso del presidente, compañeras y compañeros diputados. Qué ingeniosos nuestros legisladores de oposición, ¿no? Ley Garrote. Ojalá hubieran tenido ese ingenio para resolver los gravísimos problemas que dejaron en este país. Pero aparte de lo jocoso que es su única contribución a esto, lo que hubiera sido bueno es que leyeran bien cómo quedaron finalmente las reformas al Código Penal en el Estado de Tabasco. Y también hubiera estado bien que se hubieran puesto a analizar la realidad del Estado y desde cuándo vienen estos gravísimos problemas. Para mencionar sólo un caso, les digo que en el pasado reciente, en el 2017, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial exigieron al gobierno de Tabasco que hiciera algo contra las extorsiones de los pseudo sindicatos. Estas cámaras tenían registrados a más de 400 de este tipo de organizaciones delictivas que amenazaban incluso con armas de alto poder a los ciudadanos. Y es por este tipo de cosas que se detuvo la inversión en Tabasco. Para el 2013 había 250 pozos petroleros, inversión para ello, y esto bajó a 20 en el 2017. Ese es el daño a la economía y ese es el daño que sufren los ciudadanos que se quedan sin empleo y sin ingresos por culpa de esta delincuencia. Estamos viviendo un momento muy importante en el proceso de la Cuarta Transformación. Estamos ahora poniendo orden en la casa. El gran desorden y la gran corrupción que hay en casi todos los ámbitos de la vida pública es justo la que dejaron los gobiernos del PRI y del PAN y que por fin ahora está siendo arreglada. Como ya lo dijo muy claramente el ex ministro José Ramón Cosío, cuando los derechos humanos entran en colisión unos con otros, se requiere que el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos sean jurídicamente regulados. Y es esto justamente lo que acaba de hacerse con esta ley, con las reformas realizadas a esta ley, llamada coloquialmente ahora por los fanistas la ley Garrote, y que si quisiéramos seguir con lo ingenioso le podríamos poner de apellido el de Madrazo, porque esta ley fue elaborada en tiempos en que Tabasco justo fue gobernada por Roberto Madrazo y que además es una ley que fue aprobada en el Congreso local, en esa legislatura número 55 de Tabasco y que por cierto casi en su totalidad estaba integrada por legisladores de ese partido. Y estas reformas fueron aprobadas por todas las fuerzas representadas en el Congreso. Las reformas a esta ley vigente desde 1997 justamente lo que hacen es lo sugerido por el ex ministro Cosío, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la libre circulación y con ello asegura que el derecho de los ciudadanos de llegar al trabajo, el de las ambulancias y los enfermos de llegar a los hospitales y que la libre actividad comercial y económica no se vea mermada porque se les impida el transporte. Así que en lo que respecta a la reforma de esta ley, lo que estamos haciendo es garantizar el derecho de los ciudadanos. Aquí es justo donde está el centro del asunto. Hemos convertido a la ley Garrote, elaborada por el PRIismo tabasqueño, en una propuesta que garantiza el derecho de todos los ciudadanos del Estado. Por su parte, por supuesto que podrán libremente manifestarse todos los ciudadanos. Esta es una garantía constitucional que nuestro presidente ha sido muy claro en asegurar, que nunca, nunca jamás volverá a ser coartada esta libertad. Ya mucho hemos sufrido con la represión al libre derecho de manifestarnos ocurrida en sexenios anteriores. No se diga en tiempos de Calderón y Peña Nieto, sólo para mencionar algunos y para no referirme a las tragedias represoras del 68 y del 71. Sabemos todos con claridad que una cosa es la extorsión y otra muy diferente es la libre manifestación de las ideas. Todos los que estamos hoy en el gobierno de Morena fuimos víctimas, de alguna manera, de la represión de los gobiernos anteriores. Y es porque conocemos los daños causados a la libertad de expresión, es por eso que estamos ahora tan interesados en garantizarlos a toda costa. Eso es lo que nuestro presidente ha dicho en repetidas ocasiones, pero además así se ha comportado en los hechos. Recordemos que hubo bloqueos en la Cámara de Diputados y jamás se usó la fuerza pública para nada. Todos los ciudadanos mexicanos lo sabemos y sabemos muy bien de que esta libertad está totalmente garantizada. La pretendida trampa de querer hacerle creer a la opinión pública que esta ley garrote proviene de nuestros legisladores en Tabasco es algo que nadie les va a creer. Entre más tratan de mentir y entre más tratan de trampear la realidad, más profundamente se hunde la oposición. Con más claridad que nunca nos demuestran que no están, creo que nunca lo han estado, a la altura de lo que este país necesita. Y por eso perdieron y por eso siguen perdiendo toda su credibilidad. ¿O quién les va a creer a ustedes que un gobierno que ha luchado por tantos años para garantizar la libertad de todos, hoy quiera ejercer o hacer algún tipo de limitación a esa libertad? Nadie les va a creer a sus mentiras. Y mi humilde sugerencia es que ya dejen ese discurso lleno de trampas y de falsedades. La ley que se aprobó en el Estado de Tabasco es muy clara al puntualizar que la multa y la prisión sólo será ejercida contra quienes extorsionen o contra quienes intenten imponer cuotas para impedir parcial o totalmente el tránsito de personas, vehículos, maquinaria, etcétera. Pero en varios estados, y con esto termino, existe ya esta normatividad similar en Oaxaca, en Guanajuato, en Nuevo León, en el Estado de México. Y no he visto que nadie se rasgue las vestiduras por esto. Estamos los ciudadanos ya muy cansados de sus mentiras y de sus trampas. Nadie les va a creer a esto. Esta ley es una ley que hace falta. Es cuanto. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado.